señores mp eso es que la que la mp ministerio público ministerio público cita el mayor clásico y a su esposa tras agresión la unidad de atención a víctimas de violencia de género y el ministerio público se encuentra investigando el caso de manuel reyes conocido en el mundo artístico como el mayor clásico quien fue agredido el pasado domingo por su esposa quien le propinó varias estocadas con un arma blanca eso lo hablamos aquí tenemos dos días hablándolo de que esta señora le provocó estocada y ella en ningún momento fue fue llamada o sea creo que ella fue llamada fue más por hecho un mediático que hemos hecho los medios porque realmente vemos que aquí en república dominicana cuando es el hombre y el hombre figura pública que ataca aunque sea levantarle la mano ya hay un juidero pero la mujer aquí casi matar mayor y nadie había dicho nada entonces ya vemos que aquí el ministerio público la citó solo imágenes tienen años que está bien no eso está bien no eso está bien que lo hagan citado para para que esto no trate de seguir van a seguir juntos no vuelva a pasar porque están pensando seguir juntos el mayor yo no claro no el mayor ha sabido manejarse en cuanto a eso y dice que no pasó nada que eso eso fue algo de entre pareja entre ellos pero el ministerio público debe cerciorarse de que eso no vuelva a pasar y que ponerle medidas no mira si usted vuelve a ponerle la mano a ella y usted vuelve ellos le van a hablar todo eso son como algo buscan un psicólogo allá mismo el ministerio público una juez o un juez que vaya orientándolo y diciéndole las consecuencias que le puede traer si siguen con esta violencia que es lo que no queremos queremos que el mayor me despegue ahora él tiene sabe una canción porque el tipo es muy humilde y muy decente sí sí con lo que la gente nunca se ha envuelto en la primera vez primera vez que pasa pasa un suceso pero así mismo tiene que hacer el ministerio público el ministerio público debe de una vez investigar mira por qué pasó esto que fue lo que sucedió y las declaraciones de ambos para que todo quede tranquilo que no sea nada más cuando el hombre maltrata a la mujer porque la mujer también puede matar al hombre en este caso ella se defendió ella no lo maltrata ya se defendió de porque él le da súper cosa exacto no puede ponerse la gente brado usted acabando el mayor no el mayor le dio tiene porque una reacción así con cuchillo tiene que haber algo fuerte cada acción trae una reacción como yo decía que ella quizá tenía un tiempo y aguantando de suyo explotó y explotó de esta manera agrediendo el mayor con esto cada algo que realmente está muy ya no es normal como él quiso también decir y que no es algo normal que pase la pareja no eso no pasa que a usted lo quieran matar eso no son normal normal es una discutidera que te hablen duro pero no así no tienen 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 que manejarse y aclarar todo y si van a seguir junto entonces que sean responsables de sus actos porque de allá para acá no sé si era aquí que estábamos hablando de ella para acá el mayor clásico puede tener una reacción más fuerte entienden en otra discutidera se pone claro entonces puede pasar algo peor que esperemos que no pase así pero yo lo que le digo a ellos que piensen bien la cosa y si ellos sienten que no pueden seguir juntos que se dejen porque dime tú pero después de eso está fuerte la cosa usted juntarse con una gente que por poco y lo mata a nivel de violencia y los demás si están en esta situación también porque es oculto ellos no presentan nada pues bien deben sanar eso buscar ayuda si usted una gente violencia no puede estar con ella está bien se parece no tienen que ser enemigos que se separa los niños por la costa y están tranquilos porque ya no está al acecho y se reprenda y puede como fue el mayor cortado así puedo ver otros que las mujeres se empoderan y le dan chavetazos no ve la herida más chiquita de algunos 15 o 20 no tuvo como 40 y pico puntos en todas las heridas como quien dice de entre todas